El equipo de los Tigres de Detroit han tomado la decisión de bajar a la triple A a su primera base Spencer Turkelson después de un inicio de campaña 2024 bastante malito en 209 turnos batió 201, 4 honrones, 18 producidas, no se robó ninguna y dejó el OPS en 596 además de que se terminó ponchando 56 veces, la campaña anterior se ponchó 171 veces casi llegó a 200 ponches pero pegó 31 honrones con 94 producidas en los últimos 7 juegos Turkelson batiaba para 115 con 12 chocolatotes y 26 turnos veremos cómo ajusta en la triple A el equipo de los Tigres de Detroit los Orioles de Baltimore acaban de promover a otra de sus joyas con información de Moldwitt for Rumors, el equipo de los Orioles van a promover a Connor Norby después de la lesión de Jorge Mateo Connor Norby uno de los tantas joyas que tiene este equipo de los Orioles de Baltimore un pelotero que terminaron tomando en el draft de la MLB por supuesto que las expectativas con él son grandes este pelotero en triple A terminó batiando 286, 9 honrones, 36 producidas, 7 robadas y OPS de 884 en un total de 206 turnos, el de por vida en ligas menores batea 283 con 62 para la calle equipo de los Orioles lo tomó en el draft 2021, ronda 2, pick número 41 Jorge Mateo se termina lesionando y pues va a ir a la lista de lesionados y bueno ya veremos cómo le va a Connor Norby, un peloteo que puede jugar en el infield que puede jugar en los jardines va a estar básicamente como profundidad y no estoy muy seguro si la va a romper así de inmediato desde el primer día pero bueno ya veremos cómo se desarrolla de acuerdo a información de MLB Trail Rumors Matt Cuatraro en Manner de los Reales de Kansas City anunció que Michael Wacca se lesionó debido a una fractura pequeña no desplazada en su pie izquierdo su regreso dependerá principalmente de cuando desaparezca el dolor del pie por lo cual no tienen una fecha exacta inmediatamente lo han metido en la lista de lesionados de 15 días Michael Wacca ha tenido un inicio de campaña regular ni tan bueno ni tan malo dejando efectividad de 4-24 en dos aperturas un pelotero que los Reales de Kansas City firmaron después de un buen año con los San Diego Padres que lleva ya Michael Wacca desde que llegó por ejemplo él llegó a Boston hace algunos años le fue bien luego firmó con San Diego le fue bien y ahora firmó con los Reales de Kansas City y le estaba yendo más o menos algo que tiene Michael Wacca es que su tasa de bases por boles de 4.8% y su tasa de contacto duro es de 24.9% que es la más baja en su carrera Los Ángeles Dodgers ya mencionó recientemente el presidente de operaciones de béisbol Andrew Friedman que área estaría buscando reforzar en el 3D Line 2024 de acuerdo a información de USA Today Andrew Friedman reveló que van a buscar ayuda ofensiva antes del 3D Line recuerden que el último día es el 30 de julio Los Dodgers son líderes en la Liga Nacional en OPS Colectivo que es de 765 Slugging 432 Home Run en 75 Segundos en OVP 334 Heats con 524 y terceros en anotadas con 293 Ahorita la ofensiva de Los Ángeles es de las mejores ofensivas en el béisbol de las grandes ligas Los mejores bates de los Dodgers sabemos que es Otani y Mookie Betts que son hoy por hoy sus dos mejores bateadores pero de todas maneras y creo que está en lo correcto el señor Andrew Friedman van a buscar refuerzos van a buscar más profundidad a la hora de armar una ofensiva que en los últimos años en los últimos playoffs equipo de los Dodgers sabemos que la ofensiva se le ha muerto a Los Ángeles contra Arizona Mookie Betts el propio Freddie Freeman no bateaban nada el mejor bate fue el propio Will Smith por eso firmaron también a Shohei Otani pero saben que no pueden depender solamente del Nippon y ya veremos a quién terminan consiguiendo por supuesto que siguen interesados en el campo corto ahorita vamos a hablar bien de Bobby Che y Bloody Jr que ya tomó decisión Ross Akin si los cambia o no los cambia y Willie Adams a mí me parece hoy por hoy que debería ser el objetivo uno de Los Ángeles Dodgers es el shortstop ideal para ese equipo y sobre todo porque también es un muy buen bate y justamente hablando de Vladimir Guerrero Jr y Bobby Che ya se reveló de manera oficial la decisión que ha tomado el gerente general de los azulejos de Toronto Ross Akin después de varias semanas de especulaciones sobre todo porque había mencionado al insider Mark Feinsan que habló con ejecutivos de la MLB y que los ejecutivos le decían que a lo mejor Ross Akin cambiaba a los dos en este 3DSLINE 2024 pero bueno ya habló el señor Akin y dijo lo siguiente no es algo en lo que hayamos dedicado mucho tiempo pero debido a que tienen tanto talento y son tan buenos compañeros de equipo son atractivos para otros equipos simplemente no tiene ningún sentido para nosotros es lo que mencionó Ross Akin a MLB Network Radio el día de ayer el día domingo también dijo lo siguiente creemos en ellos creemos en su futuro y esperamos que haya una manera de que puedan jugar aquí durante mucho tiempo Ross Akin los considera como estrellas jóvenes y piezas importantes en el futuro de los azulejos miren yo dándoles mi opinión personal ustedes díganme qué es lo que opinan sobre esto a mí no me sorprende la neta la declaración de Ross Akin la ha hecho como cuatro veces en los últimos dos años siempre que se empieza a calentar el tema de que si Vladi y de que si Bobiche se van de los Toronto Blue Jays Ross Akin dice lo mismo son importantes para nosotros no hace sentido como político son importantes para nosotros no hace sentido cambiarlos los queremos aquí son piezas del futuro y la lana dónde está la extensión o sea ustedes creen que a Vladi Jr. y a Bobiche le interesa lo que diga Ross Akin de ah no es que somos importantes para él si no dan el dinero si no le dan lo que quieren van a firmar en otro lado y Ross Akin sabe mejor que nadie que le queda un año de control a estos dos señores ya no es como hace dos años hace tres años que tú decías por dios quedan tres cuatro años de control que vamos a andar hablando de negociaciones ahorita pues ya nada más queda un añito y a Vladi Jr. y a Bobiche les interesa el dinero lo cual es completamente válido y es lo que busca un agente libre el mejor contrato posible si Ross Akin no es capaz de darles el dinero aunque sean importantes para la franquicia aunque se sientan cómodos si no les das el dinero no se van a quedar y Ross Akin si hay que tomar ya una decisión es tiempo de negociar ok no los vas a cambiar está bien pero tienes que darles la extensión no puedes darte el lujo de que hayan agencia libre porque lo más seguro es que los vayas a perder o mínimo puedes perder a uno de Vladi Jr. quiere 300 millones de Bobiche se habla que 200 millones son 500 millones que tendrías que pagarle entre los dos ya veremos qué es lo que pasa porque también tienes a Kevin Guzman tienes a José Berríos Chris Bacy George Springer que siguen pues cobrando y que es dinero que hay que sumarle a la nómina ustedes qué es lo que opinan los leo en los comentarios buenas noticias con Jerry Cole Jerry Cole lanzará el martes en ligas menores y volverá con los Yankees en el mes de junio esto lo mencionó Jerry Cole a través de una entrevista con MOB.com estamos avanzando a buen ritmo este pelotero se siente bien se siente tranquilo dice que este está viendo cómo le funciona el codo no descarta regresar en el mes de junio es lo que mencionó Aaron Boone además también como la rotación de los Yankees hoy por hoy es una de las mejores en el béisbol como que los Yankees no están presionando tanto a Cole de sabes que ya regresa porque estamos con problemas afortunadamente si queremos ver el lado bueno de las cosas gracias a que la rotación de los Yankees está funcionando pues los Yankees han tenido como que más tranquilidad en no presionar a Jerry Cole se espera que regrese en el mes de junio lo importante va a ser si va a aguantar en ritmo si va a aguantar en reloj si va a aguantar también tener pues lanzar cada 5 días por ejemplo y ver también como lo utiliza Aaron Boone no sé seguramente lo van a limitar no creo que digan no que nos tire 8 entradas por juego seguramente lo van a limitar bueno Blair Snell el día de ayer se terminó lesionando contra los Yankees de Nueva York ya es la segunda lesión en lo que va en la campaña 2024 de Blair Snell poco después de que había regresado de la lista de lesionados se lesionó en el turno contra Alex Verdugo esto lo mencionó NBC Sports Bay Arena Bob Melvin indicó que Blair Snell volverá a la lista de lesionados de 15 días y todavía no se conoce exactamente qué tan grave es la lesión es una lesión similar a que lo llevó a la lista de lesionados el 23 de abril se terminó perdiendo casi un mes de acción debido a una cepa de aductor izquierda y la verdad de lo de Blair Snell es lamentable parece que ya le pegó esta maldición de los millonarios que consiste en que cuando un pelotero firma un contrato multimillonario o te baja de nivel dramáticamente tipo Anthony Rendón por ejemplo o tipo Javi Vice o se te quiebra que empieza aquí una mala racha de lesiones se lesionan regresan se lesionan regresan se lesionan regresan y por supuesto que los gigantes de San Francisco por supuesto que los fans Fargan Seidy están molestos diciendo no es posible invertimos en Snell y nos pasa esto no nos están funcionando las cosas y sobre todo tú volteas a ver a los otros peloteros que pudiste haber fichado en Agencia Libre tipo Jota Imanaga Seth Lugo Reinaldo López hoy por estos tres lanzadores que mencioné son de los mejores lanzadores en el béisbol y los gigantes los pudieron haber fichado en Agencia Libre pero ellos preferían a Blair Snell y de momento Blair Snell ha salido muy malo ha salido defectuoso está haciendo un fracaso este señor para la buena fortuna solamente para Blair Snell porque esto no es una buena noticia para los gigantes tiene una opción para el próximo año que seguramente la va a terminar aceptando en donde va a cobrar más de 30 millones para la próxima campaña y va a apostar a lo mismo a tener un buen año a recuperar su forma y seguramente después firmar otro buen contrato un contrato cortito con mucho dinero pero bueno Blair Snell lo que va en la campaña 6 juegos marca de 0 y 3 efectividad de 9.51 23 entradas 2 tercios 31 ponches y whip de 1.94 por supuesto que no se parece en nada al Blair Snell de la campaña anterior en relevista zurdo de los ángeles Dodgers Anthony Banda terminó alabando a uno de los coaches de picheo que tiene este equipo de los ángeles Dodgers Anthony Banda se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Dave Roberts en lo que va de la campaña este pelotero tiene efectividad de 0 en 6 entradas 2 tercios ha hecho pues muy buen trabajo solamente ha permitido 3 imparables en 6 entradas 2 tercios y esto es lo que mencionó Banda él realmente sabe cómo comunicarse entiende bien el oficio definitivamente es el entrenador de lanzadores más increíble que ha conocido dijo Anthony Banda refiriéndose a Conor McGinnis quien labora en los Dodgers como asistente del coach de picheo miren no es ningún misterio los ángeles Dodgers junto con los Yankees junto con Tampa los Orioles Boston recientemente son de estos equipos que han encontrado la manera de revivir carreras sobre todo los Dodgers los Yankees y los Rays de Tampa y los Bravos también y gran parte por la que han revivido carreras de pitchers en general relevistas abridores es porque tienen un buen staff de coacheo los ángeles Dodgers no es la primera vez que lo hacen no me sorprende que Anthony Banda esté tirando de maravilla ya veremos si no se nos cae por supuesto porque pues puede aquí venir una mala racha pero de momento ha funcionado de buena manera él estaba en la triple A de los Crimen and Garners y pues ahorita está siendo parte fundamental en el bullpen del señor Dave Roberts equipo de los piratas de Pittsburgh terminan llamando directamente desde la triple A a su catcher Henry Davis Henry Davis que en teoría debería ser el catcher del futuro de los piratas de Pittsburgh debería ser un catcher super estrella un pelotero que inició la campaña 2024 de manera terrible es por eso que lo mandaron a la triple A terminó bateando 162 en 68 turnos no pegó a John Ron pero en lo que va esta campaña 2024 en la triple A revivió de manera brutal 296 de promedio 7 John Rones 17 producidas una base robada y OPS de 1.078 él fue elegido en el draft 2021 fue el primer pick global de ese draft primera ronda pick 1 entonces por supuesto que las expectativas con Henry Davis son altísimas se espera que en un futuro pueda ser de los mejores catchers en el béisbol de las grandes ligas Los Ángeles Dodgers siguen insistiendo por el cerrador de los mediarrojas de Boston el señor Kellen Jansen lo cual no es ningún misterio esto lo sabemos desde hace años mencionó el insider Ken Rosenthal que equipo de Los Ángeles Dodgers junto con los Phillies de Filadelfia parecen que podrán estar muy interesados en el cerrador de Boston Kellen Jansen sobre todo Los Ángeles Dodgers miren cuando Jansen abandona a los Dodgers que fue ya hace algunos años en la campaña 2022 que terminó firmando con los bros de Atlanta sale de los Dodgers porque en ese año tuvieron muchos agentes libres y yo recuerdo muy bien que Dave Roberts había dicho no ojalá encontramos la manera de retener a todos son importantes para esta organización y yo les decía que era imposible que los Dodgers mantuvieran a todos los peloteros que iban a ser agentes libres también estaba ahí Corey Seager si no me equivoco que tenía que haber sido la prioridad de los Dodgers al final Kellen Jansen firma con los bros de Atlanta tiene un buen año llega a la agencia libre una vez más Andrew Friedman estuvo interesado en traerlo llegó Bloom le ofreció 32 millones por dos años Andrew Friedman dijo ni más eso es una locura que le vaya bien en el 3 deadline MLB 2023 los Dodgers volvieron a preguntar por él Bloom decidió mantenerlo en la agencia libre de 2024 los Dodgers volvieron a preguntar por él Craig Breslow les dijo está bien pero pánganle los 16 millones que se le deben Andrew Friedman dijo ni más eso es una locura y una vez más están interesados en él yo creo que es muy realista el posible regreso de Kenny Jansen a Los Ángeles Dodgers yo sí estoy seguro que los media rojas de Boston lo van a terminar moviendo ha sonado también para los Rangers vuelvo a repetir también para Phyllis de Filadelfia y ya veremos si los Dodgers terminan adquiriendo a Kenny Jansen y regresa para su segunda etapa con el equipo de Los Ángeles toca hablar ahora de Juan Soto Juan Soto está teniendo un inicio de campaña 2024 bastante sólido bastante bueno el que está teniendo aquí Juan Soto de hecho salieron las proyecciones de cómo podría terminar Juan Soto la campaña 2024 esto si no me equivoco la sacó Héctor Gómez 322 de promedio 45 home runs 141 carreras producidas 122 anotadas 199 hits 29 dobletes 8 triples 11 robadas un total de 106 bases por bola 122 ponches OVP de 417 slogan de 614 OPS de 1.031 y una war de 9 y vamos a hacer una comparación de el Juan Soto del 2023 con el Juan Soto del 2024 el Juan Soto de San Diego con el Juan Soto de los Yankees números de este pelotero en sus primeros 61 juegos del año 23 y del año 2024 en el 23 bateaba 248 en este 24 batea 322 en el 23 pegó 10 y ahorita en el 24 17 home runs 27 producidas 23 53 24 32 anotadas 23 46 24 51 hits 23 75 24 15 dobletes 23 11 24 0 triples 23 3 triples 24 96 turnos en el 23 143 en el 24 56 bases por bola en el 23 40 en el 24 57 chocolates en el 23 46 en el 24 ovp de 411 en el 23 ovp de 417 en el 24 slugging de 466 en el 23 slugging de 614 en el 24 y ops de 877 en el 23 y ops de 1.031 en el 2024 una diferencia brutal a Juan Soto le ha venido de maravilla el tema de jugar con los Yankees demostrando que él no tiene presión que él no le pesa lo que es jugar en los Yankees de Nueva York que también entiendo el tema de que está en el último año de su contrato porque siempre cuando estás en el último año de tu contrato sueles tener un mejor año y de hecho muchos peloteros si tú analizas su historial de campañas curiosamente la mejor campaña en su vida ha sido la campaña en donde están jugándose el contrato ahí tenemos varios ejemplos no estoy diciendo que Juan Soto nada más va a tener un buen año en el 24 y que después se va a convertir en un Blair Snell o en un Javi Vice pero a lo que voy con esto y a lo que me quiero referir para aquí no andar haciendo una mega polémica es que Juan Soto está obligado a tener una campaña histórica porque va a ser una ventaja que va a tener en la agencia libre va a poder decir a los equipos vengo de mi mejor campaña soy un tipo joven soy un tipo con mucho talento soy un tipo que genera marketing suelten la lanita suelten el dinero y bueno también quiero hacer una comparación de Marcelo Osuna y Shohei Otani en lo que va a esta campaña 2024 por lo de War Otani tiene War de 3.1 Osuna de 2.22 58 juegos Otani 57 Osuna 262 turnos Otani 241 Osuna 74 Otani 66 Osuna Honrones 17 2.1 14 Otani producida 53 38 bases robadas 14 0 este OVP 392 Otani 3.90 Osuna Slugging 611 Osuna 596 Otani OPS 1.001 Osuna Otani 988 y OPS Plus 179 a 181 Dosuna La verdad es que está cerradísima esa pelea Estos dos peloteros hoy por hoy son de los favoritos para llevarse el MVP de la Liga Nacional y bueno es todo lo que tenemos al día de hoy si llegan hasta aquí muchísimas gracias y ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto todo